Ya está preparado. ¿Por qué hay tres terminales? Verá, durante un tiempo probamos las sesiones de terapia conjunta, dos por el precio de uno, pero a Edward no le gustaba. Solo quiere hablar con Kathleen. Ella tiene un don. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Lo estoy. De acuerdo. ¿Señal de respuesta? En funcionamiento. Le hemos implantado en la mano un microchip sensible al tacto. Si quiere parar la sesión o ve que es muy intensa, puede darnos la señal y la anulamos. Cuando estuvimos listos para poner el sistema en práctica, Miriam y yo llamamos a algunos de los mejores psiquiatras infantiles del país. Pero lo único que hacían era observar e informar. Nada más. Kathleen apenas tenía experiencia, pero nos la recomendaron tanto que pensamos, qué demonios, démosle una oportunidad. Enseguida advertimos que era diferente. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!